Y amigos, voy a leerle una serie de noticias porque no es que Francia, Alemania, sino casi toda Europa quiere poner un cerrojo a sus fronteras. Dice la siguiente noticia, trabajas o no hay paga, las opciones que da Dinamarca a los inmigrantes que quieran vivir en el país. Otra noticia, dice, Orban se jacta de que Hungría es el único país libre de inmigrantes en Europa. Otra, Polonia, el Parlamento aprueba un polémico referéndum sobre la inmigración. Y otra, Hungría y Polonia revientan la declaración de la Unión Europea sobre inmigración. Efectivamente, están poniendo a un auténtico cerrojo, digamos ya lo que está haciendo el Reino Unido e Italia. Pero aquí, ¿por qué no se hace absolutamente nada? Yo quiero leerle esta noticia porque yo creo que es la clave todo esto, quien está organizando todo esto desde arriba para que España directamente colarse y se convierta en el gueto de toda Europa. Dice, ¿qué es el Plan Kalergi? La teoría conspirativa que usan los partidos de ultraderecha contra la Unión Europea. Señor Vera, ¿qué es esto del Plan Kalergi? Que nos han hablado muchas veces, pero no sabemos exactamente lo que es. Claro, cuando vemos que en España está entrando la inmigración sin ningún control, que Angela Merkel cometió ese error de traer dos millones de sirios, de desbordar la inmigración, y vemos que Europa cada día está más condicionada a los deseos de una mano negra desde arriba, empieza a tener sentido esto del Plan Kalergi. A ver, yo no soy ningún especialista en el Plan Kalergi, lo he escuchado un poco de oídas, en todas cosas porque creo que es algo que está ahí como muy escondido, ¿no? Y que este señor escribió un libro que es creo que imposible encontrar en ninguna parte, aunque hay algunos ejemplares por algún sitio, que claro, él postulaba, este era masón judío, ¿no? Esa élite así, en fin... ¿O sionista o no? Bueno, no sé si era sionista o no, pero, en fin, de masón judío. Y este señor parece que escribió un libro que toda su tesis es a favor de que había que crear una especie de Estados Unidos de Europa, esto mucho antes de que empezara a funcionar en la Unión Europea, vamos, a finales del siglo XIX me parece, ¿no? No, no, pero me pueden corregir ustedes, porque yo no soy un especialista en esta cuestión, digo que lo tengo un poco de oída. Entonces, el planteamiento que hace es que hay que crear unos Estados Unidos de Europa muy potentes, muy grandes, pero fundamentalmente formado por una población multicultural, es decir, esto que usted estaba mencionando antes, es decir, hay que sustituir, digamos, la raza blanca europea, pues por una raza que venga de muchos sitios, pues por supuesto de África, de Asia, de tantos y tantos sitios, para crear una especie de raza nueva, que sería una... Raza mestiza. Raza mestiza, pues parda, ¿no?, que es como le denomina en algunos lugares de América, por ejemplo, y que fuera la nueva raza de Europa. Y claro, eso controlado por una élite, que en este caso serían ellos, ¿no? Es decir, en este caso, pues la masonería, que es, ya sabe usted, la época de Franco. Yo nunca entendía, digo, ¿por qué Franco tiene esta obsesión con la masonería? Luego al final ya, dice uno, pues a lo mejor tiene alguna explicación toda esta historia, ¿no? Y eso es lo que se le atribuye al famoso Plan Kalergi. Claro, era un planteamiento absolutamente nazi, cuidado, ¿eh? Que por eso yo creo que lo quitan de en medio, ¿no? Porque al final era un planteamiento muy racista. Es decir, los que tenían que mandar sobre esa población absolutamente, digamos, de raza nueva, misturada o mezclada, que no es blanca, sino que ya es una cosa multicultural, son una élite, una élite que es una élite que serían ellos, ¿eh? Los que estaban postulando y que serían los que iba a mandar, no solamente en el mundo, sino sobre todo en esta zona de Europa que ellos querían controlar. Y esto es un poco lo que yo he oído sobre este famoso Plan Kalergi, que es algo que no se encuentra con facilidad, porque lo mejor sería que pudiéramos encontrar el libro de este personaje, ¿no? Y leerlo, pero creo que es prácticamente imposible encontrarlo, porque todos aquellos ejemplares que había han desaparecido. No hay manera de... Hay algunos, que algunos deben tener en algún sitio, pero es muy difícil encontrarlos. Y bueno, ahora recientemente había un caso de que hay una famosa fundación en Suecia que está en ese planteamiento, que lo que considera es que hay que incentivar que entren muchos inmigrantes de cualquier punto del mundo en Europa para convertir Europa, pues eso, en una gran masa multicultural. Y bueno, no sé si esto realmente se está incentivando o no, lo que sí tenemos es la consecuencia y lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo es que en Francia, en Suecia, en Bélgica y en tanto, y bueno, y en España vamos por ese camino. Aquí afortunadamente hemos tenido durante muchísimo tiempo una inmigración que, bueno, venía de Sudamérica, con lo cual una inmigración que para nosotros era bastante razonable desde todo punto de vista. El problema es cuando además de que llega un momento en que no puedes dar cobijo a tantísima inmigración, además la que te llega es una cultura, en lo religioso y en lo cultural, completamente diferente a las personas que vivimos aquí. Entonces sí que se termina produciendo lo que está pasando en Francia. Eso lo vemos clarísimamente con los follones que hay cada dos por tres o en Bélgica o en tantos sitios en donde esa multiculturalidad está produciendo problemas gordos ahora y serán más gordos probablemente en el futuro. ¿Hay ese plan o no? Yo tampoco conocía el plan. Es verdad que últimamente se oía algo, pero es verdad que ni el libro está y que no deja de ser algo que se definía como teoría de la conspiración. Pero yo en estas cosas, en vez de basarme en hipótesis, hay que ver si ya no estamos en la parte de las hipótesis, sino en la parte de los hechos. Hay una realidad y es que están entrando millones de personas, que ahora mismo hay una avalancha de personas que vienen ilegales, que no son de nuestra cultura, no son de nuestra raza. Para mí lo de la raza es absolutamente secundario. Que seamos marrones, tostados, a mí particularmente es que me da igual. A mí lo que sí que me importa es la cuestión cultural. A mí también me da igual, pero lo que pasa es que el que decía eso, aquí no estamos diciendo si estamos a favor de Cota. Me pasa como usted. Lo que pasa es que el que lo planteaba, lo planteaba de esa manera. No, no, completamente de acuerdo. El objetivo era acabar con la raza blanca europea y que aquí tuviéramos, pues eso, una población muy grande, una única nación y eso, de una raza diferente. Bueno, que insisto, yo no he leído ese libro, ya me gustaría. Yo lo que he oído es que iban a identificar quién era élite o no en función de la raza. O sea, tiene un componente racista total. Pero haciendo la crítica en cuanto a cuál es la realidad de los hechos que estamos viviendo, que a mí lo que quería decir no es lo que dice la teoría, que me parece absolutamente racista y no sé. O sea, me parece nazi. O sea, yo creo que los nazis siempre he sostenido que esto del foro de Davos y la Agenda 2030 tenía un componente nazi importante. Es una cosa de mi cosecha, pero siempre lo he pensado. Pero a lo que voy es que el problema es el componente cultural. Y tenemos algo que se nos escapa completamente, que es el componente, y nunca hablamos de ello porque parece que como de religión no se puede hablar, el componente religioso. Y yo tengo la sensación de que aunque hubiera un plan para que esto funcione, y vamos a ponernos en la hipótesis de que este plan se está ejecutando, como parece que estamos viendo, pero también hay un componente importante que yo creo que estos que nos están enviando a este tipo de población no controlan. Y es que hay una parte de esta población que es musulmana. Y uno dice, yo tengo algo en contra de los musulmanes. Pues nada en absoluto. Pero sí es cierto que nosotros tenemos unas raíces en Europa, que tenemos unas raíces cristianas, que ya no estamos hablando del componente religioso, sino del componente cultural. En el momento que los musulmanes, con la concepción que tienen ellos de su religión, sean mayoría, nosotros quedaremos en minoría y nuestra cultura estará en gravísimo peligro, porque no creo que podamos sobrevivir a esa circunstancia. Y yo tengo la sospecha de que la teoría Calergi sí que puede hacer aguas, incluso para aquellos, en el caso de que parece ser, y bueno, pues yo creo que sí que podría ser, que la quieran instaurar a través de la Agenda 2030 y el Foro de Davos. Y es que aquellos países que se están adhiriendo por puro interés económico a la Agenda de Davos, al Foro de Davos y a la Agenda 2030, yo creo que eso no lo tienen controlado. Y yo creo que son el caballo de Troya que están utilizando esas culturas que son muy potentes en la parte de valores y en la parte cultural y que pueden llegar en un momento dado a tener una labor de conquista en los países donde están entrando simplemente por el hecho de que se les está dejando entrar. No sé si me he explicado bien. O sea, que esto se empieza a complicar. Que no creo solamente que sea una cuestión de sustitución, sino que están entrando grupos con una cultura muy potente vinculada al mundo musulmán que yo no creo que sean compatibles con la cultura occidental. ¿Eso entrará en conflicto con lo que quieren hacer con la Agenda 2030? Yo pienso que sí. Y yo creo que ellos sí que sacarán su verdadera cara y que habrá un conflicto muy importante entre culturas. Señor Armado, el plan Calergi es un plan para, supuestamente, destruir Europa que se planteó hace 100 años. La pregunta del millón. ¿Ese plan lo está llevando a cabo la ONU o el globalismo? Bueno, hay una complicidad. No solamente es un organismo, evidentemente, porque también tenemos en Europa, pues evidentemente los fondos de Europa y evidentemente el gobierno europeo que también están colaborando a través de la ONU también, sino que realmente todo esto es una colaboración, digámoslo, entre departamentos o entre agencias o entre, en fin, organismos, que es lo que nos estamos encontrando. El plan Calergi, en definitiva, lo que quiere es precisamente, y en sus últimas consecuencias, porque cuando lo lees, llegas a pensar, como muy bien estábamos hablando antes, que era la teoría de la conspiración. Pero cuando ves que la teoría de la conspiración deja de ser una teoría para volverse una realidad, algo de verdad tiene. Con independencia que deje de ser una teoría más o menos cercana o que deje de ser puesto negro sobre blanco una realidad o no una realidad. Pero la realidad última de todo esto es que Europa va a ser la acogida del resto del mundo. Va a ser la plataforma de acogida del resto de lo que representaría Estados Unidos y lo que representaría otra serie de naciones como plataforma multicultural a raíz de una inmigración masiva y descontrolada y a raíz de una invasión cultural, evidentemente, que tendría que arrasar con los principios europeos, que no son otros nada más que los principios de la civilización occidental. El hecho en sí mismo es que los últimos plazos que da el plan Calergi es la pérdida de la identidad europea, es la pérdida absolutamente por sustitución directa de la población europea y de los derechos y libertades de los europeos y de la identidad, como antes decía, mediante la invasión directamente de una inmigración ilegal y descontrolada. Aparte de todo esto, sería la sustitución paulatina de los diferentes gobiernos que existían como naciones que tiene Europa y, en última medida, en el gobierno central europeo, que en este momento radica en Bruselas, en virtud a una plataforma mundial que solamente tendría su centro en Europa como probeta de todo este experimento, porque el resto de los países que ellos determinan como que no necesitan este experimento, pues, evidentemente, no van a tener el plan Calergi. En definitiva, la pérdida de identidad europea es la que estamos sufriendo hoy en día. En definitiva, lo que estamos sufriendo hoy en día es la inmigración ilegal y descontrolada. Lo que estamos sufriendo hoy en día es la lucha cultural con una cultura foránea como es el Islam y lo que estamos en este momento luchando es contra los guetos que se producen en nuestras ciudades y contra la violencia que se pueda producir mediante el terrorismo, que no es otra cosa que la guerra del siglo XXI. Con lo cual, para mí, por lo tanto, el plan Calergi en sus últimas instancias y en sus últimos objetivos, en mayor o en menor medida, se está cumpliendo y lo que nos está dando a entender es que en Europa sí se están produciendo todas estas cuestiones y que, evidentemente, esto no es producto del azar, sino que es producto de algo mucho peor que en este momento entendemos que es dirigido por no sabemos quién.